Hola mis amigos, nuevamente haré un video de como retirar efectivo, pero esta vez en Banco HCBC, tal vez mucha gente ya lo sabe, pero si estas aquí viendo este video es porque aún no lo sabes, pero no te preocupes, yo te enseñare a como hacerlo, con solo sencillos pasos, quédate hasta el final del video, comenzamos. Y bueno amigos, ya estamos en el cajero, y lo primero que haremos es introducir nuestra tarjeta HCBC, y vamos a esperar un momento a que valide el cajero nuestra tarjeta, y aquí ya nos pedirán que digitemos nuestro NIP a 4 dígitos, voy a proceder a digitarla, y ya que agregaron su NIP, le dan clic en continuar, y aquí ya nos aparece el menú principal, ustedes ya pueden retirar su efectivo si ya conocen su saldo disponible, simplemente seleccionan la opción retiro de efectivo, ok? Antes de retirar nuestro efectivo, vamos a consultar saldo, para realizar la consulta, le damos clic en la opción consulta de saldo, aquí nuevamente le damos clic en consulta de saldo, y como pueden ver amigos, aquí ya nos aparece nuestro saldo, ya que hayan visualizado su saldo, podrán imprimir su recibo, hacer otra transacción, o simplemente darle clic en terminar, en mi casa voy a darle clic en imprimir recibo, retiran su comprobante, y aquí ya nos preguntan que si deseamos realizar otra transacción, le damos clic en si, aquí ya nos regresa al menú principal, ya que conocemos nuestro saldo, ahora si le damos clic en retiro de efectivo, y aquí ya nos salen las diferentes cantidades que el cajero por defecto ya las tiene para retirar, pero si nosotros deseamos retirar otra cantidad, simplemente le damos clic en la opción otra cantidad, y como ven, aquí ya podemos colocar otra cantidad que nosotros queramos, en este ejemplo voy a retirar 200 pesos, ya que digitaron la cantidad, les preguntan si es correcto, le dan clic en si, aquí ya solo esperamos a que nos retire nuestro efectivo, ok, y ya que nos retiró nuestro efectivo, regresamos a la pantalla, y como ven, ya nos aparece nuestro nuevo saldo, y ya nos han descontado los 200 pesos que acabamos de retirar, ya para finalizar, nuevamente le salen las opciones de imprimir recibo, realizar otra transacción, o simplemente terminar, en mi caso le daré clic en imprimir recibo, ya solo esperamos a que nos retire nuestro recibo, y de igual manera, nos retire nuestra tarjeta, si deseas estar recibiendo notificaciones de videos con respecto a otras funciones sobre como usar tarjetas de débito, crédito, o como pagar servicios, ya sea en cajeros o en línea, los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse de los próximos videos, y si tienen alguna duda me lo dejan en los comentarios, nos estamos viendo en un próximo video.